Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El 20% de los homicidios dolosos registrados la semana pasada en el país ocurrieron en Guanajuato. Esto según lo dicho por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina el pasado jueves. Atribuyó estos hechos a grupos delincuenciales y calificó de descompuesto al estado. Guanajuato ocupa el quinto lugar nacional en obesidad y sobrepeso infantil con 45.5%, es decir que prácticamente la mitad de los niños padecen obesidad o sobrepeso. México es el primer lugar mundial con un promedio de 35.5%, esto de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición en SAUT 2018. En Irapuato, ocho personas fueron asesinadas a balazos y una más resultó gravemente herida, luego de un par de ataques armados que se registraron simultáneamente en dos diferentes puntos de la ciudad. Al mismo tiempo, en León, dos hombres y una mujer fueron lesionados por proyectil de arma de fuego, esto en la colonia Las Margaritas. Karina N., identificada como la pareja sentimental de José Antonio Yepes, alias El Marro, fue detenida durante un operativo entre fuerzas estatales y federales. Junto con ella, se logró la captura de otros tres integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. La detención ocurrió en un operativo en una casa de seguridad ubicada en la comunidad San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, donde se capturó también a estas tres personas en posesión de arma de fuego de alto calibre. Durante enero del presente año, se registraron al menos 151 asesinatos en la región Laja Bajío, donde Celaya destaca con el mayor número de víctimas, seguido por Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. Los nueve gobernadores panistas sí adherirán sus estados al Instituto Nacional para el Bienestar, INSABI, pero ponen condiciones. Estas son que no se entregue el sistema de salud estatal a la federación, que la federación dé los suficientes recursos para la atención y que se permita que cada entidad compre sus propios medicamentos. Recuerda que los detalles los tienes en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.